Buenas noches, Chivas está en la final, lo consiguió en la capital del país. Recuerden que en suplaz son especialistas en almacenamiento de agua, tinacos y cisternas suplaz. El Guadalajara necesitaba estar concentrado para poder hacer un partido casi perfecto. El tema era, sí, hacer gol pronto, tratar de meterle presión a la América, pero que no te hiciera gol el equipo de las Águilas. El Guadalajara estaba teniendo el partido perfecto en los primeros 20 minutos, había anotado primero, pero después, bueno, careció un poquito ahí de profundidad, tuvo el manejo, empezó a generar algunas oportunidades, pero la América se asentó muy bien en la cancha y para el segundo tiempo apareció lo que menos estaba esperando el Guadalajara. Un gol de las Águilas que obligaba a Chivas a hacer dos. Pero, ¿qué pasa después? Viene la expulsión de Álvaro Fidalgo, que había sido el motor del equipo en el medio campo, junto con Diego Valdés. De hecho, se conectan estos dos para el gol de las Águilas y tratar de controlar el partido. Tras la expulsión de Fidalgo, se vuelve loco el tal Ortiz en la banca, trata de corregir inmediatamente, metiendo a dos contenciones, el caso de Aquino y el caso de Jonathan Dos Santos, y el equipo no se encontró. Pero perdió la brúncula en la mitad de la cancha y eso lo sabe aprovechar muy bien el Guadalajara, justamente empezando a generar presión en el área. Cae un gol que es invalidado, ¿no? Recién, pues bueno, ahí el Pocho Guzmán parece cometer una zancadilla sobre Valdés, lo invalidan, pero Guadalajara no baja los brazos, mantiene la concentración, genera oportunidades en el área de la América y viene esa gran jugada donde Alan Mosso, sin marca, sin que nadie salga a taparlo, sin que nadie salga a tratar de estorbar, recibe la pelota en una falta a favor del Guadalajara y mete un tiro que vuelve a meter a Chivas en la cancha. Si alguien tuvo ese ímpetu y ese deseo y esa actitud, fue el Guadalajara. Fueron las Chivas y el América terminó perdiéndose cada vez más, trató otra vez de corregir el Tano Ortiz y los cambios no le resultaron. Se abrió el camino para que Guadalajara, con esa presión, encontrara el tercero y el gol que le da el pase a la gran final. Tache para el manejo del Tano Ortiz, así, tache, como se vio, para ese manejo en el partido y, pues bien, y acierto para el Guadalajara, que está merecidamente en la gran final. Y ya, va contra Tigres a repetir ese día histórico del 28 de mayo. Vamos a ver qué ocurre. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que con Tinacos y Cisterna Suplaz, son especialistas en almacenamiento de agua. Leo sus comentarios.